Vamos con una noticia que me ha hecho mucha risa, la verdad, mucha risa, porque no sabéis que Liz Truss Liz Truss, que es la sustituta de Boris Johnson, que vaya marronaco le ha caído también Dijo ayer o antes de ayer que iba a bajar los impuestos, que iba a bajar los impuestos ¿Qué pasa? Que como en otros países no son iguales que en España para estas cosas Según dijo que iba a bajar los impuestos, se desplomaron las bolsas, ¿vale? Se desplomó la bolsa del Reino Unido, en plan, hostia, ¿cómo que vas a bajar los impuestos? ¿Qué está pasando aquí? What the fuck, no te doy mi confianza y se fue a tomar... Liz Truss, Liz Truss, Liz Truss, ¿no? ¿Será Truss, no? ¿O Truss? Trass Truss, ¿sabéis cómo se pronuncia que lo diga? Yo digo Liz Truss porque me parece que suena increíble, la verdad, me parece que suena bien ¿Qué lo diría peor? O sea, quiero decir, ¿quién no sabe decir Boris? ¿Qué cojones me estáis diciendo? Yo pronuncio mucho mejor que ese señor Entonces, ¿qué pasó? Que, como os digo, se desplomaron las bolsas Y ahora dice el Banco de Inglaterra que no dudará en subir más los tipos de interés Para frenar el desplome de la libra Los cambios políticos, dice la noticia de público, que se están produciendo en Reino Unido Están asustando a los mercados La reciente nombrada primera ministra, Liz, como queráis que diga Anunció una rebaja histórica en los impuestos Lo que ha supuesto una devaluación de la libra Ante esta situación, el Banco de Inglaterra ha adelantado que no dudará en modificar los tipos de interés Lo que sea necesario para controlar la inflación y estabilizar la divisa Vaya, 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 que bajar los impuestos Igual no era la mejor medida para cuando tienes un país en crisis Y de hecho, hoy ha recomendado Hoy ha, uy, recomendado Recordado, Mónica García, esto que me ha hecho bastante risa Dice, la libra desplomada a niveles históricos por la rebaja fiscal Los ricos anunciado por Reino Unido Esto es de lo que presumía Ayuso Este es su modelo Y los pantallazos de Ayuso Hace nada, diciendo ¿Cómo piensa el gobierno de Santa Esplenar el Damping Internacional? Y citando la noticia de que el Reino Unido Anuncia una masiva bajada de impuestos Que como bien hemos visto Le ha salido, pues, bastante mal La jugada a la nueva primera ministra del Reino Unido Cuyo nombre ya no voy a decir para que no me insultéis más Estáis diciendo por aquí Trust, 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 trust ¿Qué es eso? Tristrash, tristrash, tristrash Trustrash, don't trustrash Wow, eso ya es un juego de palabras demasiado fuerte para mí Sí, gracias por la derrotación porque me va a dar algo, eh Gracias a Sistemática porque no puedo decir tristrash más veces Dice, están preparando una huelga para el día de 1 de octubre Porque ese día sube el precio de la luz al doble 5.000 libras al año a prox Eh, si no me equivoco Habían firmado un límite ¿Anual? ¿Puede ser? Para A ver ¿Límite anual en Reino Unido para la luz? ¿Era en Reino Unido? Puede ser, eh Yo creo que contamos la noticia aquí Este, el precio máximo ¿Fijaron el precio máximo? Por lo menos esto hace nada No sé en qué quedaría Pero, eh, eh Listrash Impone un precio máximo a la factura de la luz en Reino Unido Para los próximos dos años Eh, la primera ministra británica ha anunciado este jueves Que esto fue hace unas semanas Que una familia con un consumo eléctrico medio No pagará más de 2.900 euros al año Durante los próximos dos años Eh, que reducía bastante lo que se esperaba Eh, este Ojo con las reivindicaciones de 1 de octubre Que luego salen mal Exactamente, exactamente Nos va a reventar todos los servicios públicos Vamos camino de USA Con gentuza como ida Exactamente, exactamente Exactamente Eh, mientras Mónica García Eh, recordaba aquí tanto este tuit de Ayuso Como la noticia de que los recortes de impuestos Arrastran a la libra esterlina A su valor más bajo en 50 años Hombre, es que básicamente Es una cuestión un poco de lógica, ¿no? Que confianza mercantil va a haber en un estado Que está perdiendo dinero Y que en un momento Malo Decide Eh, bajar impuestos Pues es como A ver, pero ¿y cómo vas a garantizar tú? ¿Cómo vas a garantizar tú que esto Eh, se mantenga a flote Si no es con los impuestos? O sea, lo hablábamos el otro día En pandemia digital El viernes que me pasé por allí Eh, con Julián Macías Y con Dani Domínguez Este Discurso, ¿no? Que se ha impuesto En los medios de comunicación Eh, en el que Ya es imposible defender Que subir un determinado impuesto Puede ser bueno Y que bajarlo No necesariamente Tiene que ser bueno Este discurso En el que ya Los medios de comunicación Se echan encima En cuanto se Eh, anuncia Una subida de impuestos Aunque se anuncia a la vez Una Eh, sea una recogida de impuestos Por ejemplo Para las clases altas Como podíamos Cuando estábamos hablando Del impuesto de patrimonio ¿No? Pues la gente ya se te echa encima Aunque a ellos no les va a tocar O sea, saben que a ellos No les va a tocar ese impuesto Pero aún así Luchan por los ricos Es que me parece De verdad Me parece una cosa increíble Luchan por un impuesto Que va a afectar A 16.000 andaluces Que ya muchos me parecen Eh, pero no luchan Por lo suyo No luchan por sus servicios públicos No luchan Porque esos impuestos Que se recorten No repercutan En su educación pública Y en su sanidad pública Por eso no No lo puedo entender Estoy diciendo por aquí Eh, no tendría gracia Al final En vez de que los españoles Quieran ser europeos Que los europeos Quieran ser españoles Me parecería increíble Es, me parecería increíble La izquierda ha perdido el rumbo Dice Kaworu En lugar de defender Subidas de impuestos Debería defender Nacionalizaciones de empresas Ahí estamos Kaworu Soñando a lo grande Claro que sí Yo estoy completamente De acuerdo contigo Estaba diciendo Jacinto Benavente Pero si gente que gana 1.000 euros Se cree en clase media Imagínate el que gana 5.000 Lo que pensará el pobrecito No, no Es que esto pasa así Real O sea, yo tengo amigos Y amigas Que esto ya lo he contado aquí Que de verdad se creen Eh, que Que por llegar a final de mes Bueno, porque Solo quedarse Sin sueldo A día 20 Ya son Ya son clase media Vamos